Vámonos pues, se va y se corre, en vivo desde Los Ángeles, su compa el Juanpa, jálese mi pa, márcale bonito. Antes de actuar, y aunque sea de corte edad, me controlo, soy tranquilo, soy cabrón, soy morro, se lo debo a mi papá, cosas que no he de olvidar, me he inculcado, la familia es lo más sagrado, pa' mí es una bendición, ser hijo del señorón de aquel rancho, la garita terre de Don Nabo. Bien listo me encuentro yo, para brincar en calor, ya he crecido, sus pasos me alumbran el camino, y aquí seguiremos siempre al tiro, vigilando el terre con los míos. Más de mi cuido, todo el tiempo, no elegí, pero ando en el refuego, y en el aire pa' cotorrear, y en el terre pa' pelear, nuestros gallos saben la línea que manejamos. Nunca olvido a mi viejón, por el hoy soy lo que soy, va de pa' yo, la familia está en muy buenas manos. Jalisco llegó representando, cuatro letras tenemos el mando. Más de mi cuido, todo el tiempo, no elegí, pero ando en el aire pa' cotorrear, y 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 en el aire pa' cotorrear. Gracias por ver el video.